¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos una vez más, ya lo saben, otra semana otro vídeo y en esta ocasión les vamos a enseñar cómo olvidarse de lag en su Nintendo Switch, así que quédense Pues para quienes fan de Nintendo y ya tienen la consola Switch, seguramente ha sufrido del tema de las descargas o del juego en línea con lag La neta es que Nintendo no tiene la mejor infraestructura o servidores dedicados para el tema online y pues bueno, al ser esta una consola pensada para jugar de manera portátil, tampoco tiene como los puertos o lo necesario como para conectarla directamente a internet porque la única función que tenemos es la de Wi-Fi, pero pues por Wi-Fi y bueno, porque somos Latinoamérica pues las cosas se combinan en contra de nosotros y de Nintendo pero para esto vamos a conectar nuestra consola vía cable y así tanto las descargas van a ser mucho más rápidas como el juego en línea ya no va a tener broncas ¿Qué necesitamos para esto? Primero que nada esta chulada que es un adaptador que es de USB que es de USB a Ethernet, acá se ve el puerto, para que puedas conectar de manera cableada tu consola pero como la consola no tiene el puerto USB que necesitamos, vamos a requerir extra este que es un OTG un adaptador OTG que de un lado es hembra USB y del otro lado es macho USB tipo C que es lo que tiene nuestra consola en la parte de abajo recuerden que tanto este adaptador como este adaptador OTG como las gomitas que ven aquí los sticks y muchos otros más artículos para tu consola Switch o Nintendo Switch Lite y todos tus videojuegos los puedes encontrar en nuestra tienda en línea www.virtualzone.mx mándanos tus comentarios, tus sugerencias o tus quejas a través de todas nuestras redes sociales las cuales estarán apareciendo en pantalla ok, pues tan simple como conectar nuestro adaptador al OTG este a su vez a la parte inferior de la consola y ya tenemos nuestro cable de red, este lo tengo conectado a mi nodo y simplemente conectarlo acá ahora vamos a configuraciones y en configuraciones nos vamos a internet es una de las primeras opciones configuración de internet está buscando redes pero además de las redes vas a poder ver que tiene la opción conexión por cable incluso si se dio cuenta es automático ya lo detectó y lo está utilizando el cable de todos modos lo puedes poner aquí conectarse a internet con cable está haciendo la prueba, listo, dice que ya se conectó a internet vamos a checar que esto sea así incluso si ven en la parte superior derecha donde tenía antes la antena wifi tiene en realidad ahora un cable voy a utilizar un video de YouTube nada más para ver que esté corriendo y como ven efectivamente sí, sí está conectado a internet tan simple como eso de esta manera te olvidas de las eternas descargas de las actualizaciones o de las cuando juegas en línea ¡Gracias! 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 ¡Gracias!